Es o no es, en fin. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, podría convertirse en una nueva manzana de la discordia entre el gobierno y el poder judicial. La Fiscalía pedirá su traslado a una cárcel en tierra firme en los próximos días y además sostendrá que no puede ser sacado de la ley de justicia y paz. Arnulfo Méndez. María Cristina del Temer amenaza también con acabar las posibilidades de extradición de Macaco. Quien dicho sea de paso ha dejado saber que tiene mucha información sobre la relación entre paramilitares y políticos. La Fiscalía acaba de solicitarle al director del INPEC, general en retiro Eduardo Morales, el traslado de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, de la fragata donde se encuentra recluido, a una cárcel en tierra firme. La petición fue elevada tras ordenar la continuación de la versión libre del desmovilizado comandante del bloque central Bolívar para el próximo 29 de octubre en razón a que según la Fiscalía Macaco sigue dentro de la ley de justicia y paz. Aunque el pasado 24 de agosto a través de este comunicado el gobierno excluyó a Macaco de justicia y paz, lo trasladó a una fragata de la Armada y dejó lista la posibilidad de extraditarlo porque según lo explicó incumplió los acuerdos y siguió delinquiendo, jurídicamente no se han cumplido los requisitos para hacerlo. La Corte Suprema dijo que para excluir a un postulado de justicia y paz, la Fiscalía debe solicitar una audiencia ante la autoridad competente y llevar las pruebas de que violó el acuerdo y siguió delinquiendo. La competente para decidir en la sala de justicia y paz del tribunal de justicia y paz del tribunal del distrito judicial correspondiente. Y el juez competente para Macaco es el tribunal de justicia y paz de Barranquilla donde según su presidente, el magistrado Álvaro Cerón, no ha llegado a ninguna solicitud. No conozco ese caso. Ahora, mientras Macaco espera su traslado a tierra firme, la Fiscalía prepara los interrogatorios sobre fosas comunes, financiadores y apoyo a políticos.